En esta oportunidad estamos ya hace un par de meses en San Carlos, la verdad que bueno, muy contento de estar aquí pudiendo transmitir y enseñar de lo que es la cumbia santa fecina, de la vieja escuela con el recorrido de pista, así que bueno, muy contentos. ¿Qué días y en qué horario se puede acercar a aquel que tiene interés de empezar a bailar? Bueno, estamos los días jueves a las 18.30 horas en el Club Ciclista San Carlos, la verdad que bueno, no hay límites de edad, hombres, mujeres, niños, la verdad que bueno, quienes quieran sumarse serán bienvenidos, también bueno, trabajamos mucho con lo que es, me gusta trabajar el tema de la inclusión, las capacidades diferentes, así que bueno, creo que no hay barrera, no hay límites, y bueno, cada quien quiera sumarse serán bienvenidos al grupo. ¿Sí o sí hay que tener pareja para venir o pueden venir personas solas? No, no, no hay que tener parejas, acá directamente formamos las parejas, o sea, o si quieren venir de matrimonios, no habría ningún problema, así que todos son bienvenidos para quienes quieran llegar y bueno, aprender, pasar un lindo rato, un lindo momento, divertirse y poder bueno, bailar y disfrutar de esto tan lindo, que bueno, que es nuestra cumbia santa fecina, siempre con técnicas, con tiempos, siempre aprendiendo a bailar desde los primeros pasos básicos también, así que, no, no, por eso, hay que animarse, no hay que tener miedo y bueno, y venir a disfrutar. Bueno, Nahuel, recordá de nuevo los días y los horarios para aquellos que quieren empezar. Buenísimo, entonces, estamos los días jueves a las 18.30 horas en el Club Ciclista, así que los esperamos y serán bienvenidos para aprender a bailar cumbia santa fecina desde los primeros pasos básicos. Gracias. 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 Gracias.